El sueño de fortalecer y contribuir a la formación de los niños y niñas integrantes de la Asociación Banda Escuela de Música Guadalupana del Corregimiento de Catambuco se hizo realidad luego de la visita del presidente de la Financiera de Desarrollo Territorial Fin de Ter, Luis Fernando Árboleda González, quien en compañía del alcalde de Pasto, Harold Guerrero López, anunció el pasado 5 de enero Apoyo Económico para esta iniciativa que se constituye en un camino para la construcción de la paz, beneficiando a niños y niñas que ven en la música una oportunidad de aportar al desarrollo de la región. Hacer música, hacer arte, la música es un idioma universal y no solamente, como lo dije anteriormente, te formas musicalmente, sino también te formas como persona y creo que es lo que necesita nuestro país que aprovechemos mejor nuestros tiempos libres para que seamos mejores personas, para que seamos un granito de arena en contribuir para que nuestra sociedad sea cada vez mejor. El aporte que equivale a 40 millones por parte de Fin de Ter y 10 millones por la Cámara de Comercio de Pasto le permitirá a la Asociación Banda Escuela de Música Guadalupana invertir en instrumentos musicales, vestuario y otros elementos en apuesta al sueño de convertirse en una banda sinfónica infantil. Este proyecto lo hemos venido realizando desde el 2012. Hemos recibido la ayuda del doctor Álvaro José Gómez Jurado, del señor alcalde, pero necesitamos un formato de instrumentos que nos dé la capacidad de que la banda se vuelva banda sinfónica infantil. El impacto sería que nosotros podíamos participar de una forma amplia a nivel departamental y nacional en los diferentes concursos. El señor alcalde tiene una visión amplia con respecto a lo que son los procesos de formación musical y más que todo rescatar la juventud. Mire que estos espacios se crearon precisamente para eso, para darle oportunidad a los niños, para que el tiempo libre lo ocupen en algo productivo y esto va a repercutir en sus familias, en la sociedad y en el futuro de ellos mismos. El convenio se cumple en el marco del programa de ciudades creativas con el que cuenta la financiera de desarrollo y que es uno de los primeros pasos para construir región a través del arte. Arrancamos el año con este importante anuncio para la ciudad de Pasto y para los músicos y para la primera dama que es la persona que más nos ha insistido que apoyemos esta banda sinfónica donde hoy firmamos un acuerdo con la Cámara de Comercio y la Alcaldía para entregarle los equipos, los uniformes y la idea es llevarlos este año a la ciudad de Bogotá. En la celebración de los 25 años de FINDETER, los niños y niñas de la banda guadalupana compartirán escenario con bandas de Quibdó y Manizales, las cuales también cuentan con el apoyo de FINDETER. Gracias. 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 Gracias.